Tiene un tumbao Tiene un meneo original Tiene un tumbao Bailando de aquí para allá Tiene un tumbao Tiene un tumbao Tiene un tumbao Y eso me mató Se para en la esquina Bailando en la calle Es todo un fuego Le gusta la rumba Y que el tipo baile zumba Dice que está bueno Tiene vocacula Y cuando lo beses Lo comen un dos por tres Ay, bonita Yo te quiero ver Ay, preciosa Déjate querer Ay, bonita Yo te quiero ver Ay, 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 ay Ay, preciosa Déjate querer Ah, ah Tiene un tumbao Tiene un meneo original Tiene un tumbao Bailando de aquí para allá Tiene un tumbao Bambao 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 Estrada Style Saque un anillo Pa' llevarte al altar Y eso va Invítame eso Pluma Pa' cantar Y eso va A la suegra También me la voy a llevar Y eso va 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 Yo te quiero ver Ay, preciosa Déjate querer Ah, ah Tiene un tumbao Tiene un meneo original Tiene un tumbao Bambao Bailando de aquí para allá Tiene un tumbao Bambao 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 Tiene un tumbao Bambao 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 This is the monster style Gliman Jajaja